Hola a todos, bienvenidos a Instant Week. En esta ocasión se va a resolver un ejercicio de segundo de bachillerato dentro del tema energía de ionización de la asignatura de química. El ejercicio dice así. Calcula la energía necesaria para promocionar el electrón del átomo de hidrógeno desde su estado fundamental al primer estado excitado. Esta energía coincide con la de los fotones de la primera línea de la serie de Leimann. Con la ecuación 10 tendremos que la variación de energía es igual a E2 menos E1 esto es por la primera línea de Leimann, de la serie Leimann y se descompone en menos K la energía de un solo electrón partido de 2 al cuadrado menos K menos menos K partido de 1 al cuadrado. Esto se puede reorganizar quedando como K por 3 partido de 4. K, que hemos dicho que es la energía de un solo electrón, es una constante que conocemos y que es de 2,18 por 10 elevado a menos 18 julios. Solo queda sustituir 2,18 por 10 elevado a menos 18 julios por 3 cuartos. Operamos y nos da un resultado de 1,64 por 10 elevado a menos 18 julios. Y con esto acabo el ejercicio. Ya sabes que si te ha parecido interesante puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute With.